Te quiero más que a mis ojos, más que a mis ojos te quiero Y si me salgas los ojos te miro por los alunqueros Tú me quieres dejar, yo no quiero a mis ojos te quiero Te quiero más que a mi vida, más que a mi vida te quiero Pero más quiero con mi vida, porque si me salgas los ojos te muero Te quiero más que a mi vida, más que a mi vida te quiero a mis ojos te quiero a mis ojos te muero Y a mi no me gusta el cine, porque es mucha publicidad Cuando yo voy con mi nubia, me voy para la excelente ¡Suscríbete al canal!